No la puedo ocultar Este amor me mata, no es sincero Y sufrir no quiero, soy así Te amo de verdad como al primero Pero olvidarte también espero No me falta ni tiempo ni dinero Voy a hacerlo, tengo ganas de cambiar Lo que quiero es un hombre verdadero Mañana partiré sin vacilar Solo un beso caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Si me voy a dejar ni que te amaré Dime que me quieres por el niño Soy mujer Soy mujer, soy cruel, compasiva a la vez Contradicción a claridad y oscuridad Soy volcán, soy un alma de un rey Mi abogación, te interrumpiré Tentaré la corrupción, te odiaré Te odiaré, te odiaré Sufriré con dolor, mentirás, fingiré Y por amor, soy lo que soy Una mujer Eres un veneno Candela, que te den candela Veneno, que eres un veneno Cobarde, que has sido un cobarde Como si te aguanté, tu madre Como si te aguanté, tu madre Que te den candela. No existe, no vale Cantela, que te den candela Cos. Cos. Aus. Oh yeah. Mátame con esa mirada loca Solo mátame que revivo por tu boca Solo súbeme a la cima de tu cielo A la cumbre de tu cuerpo Y al final de mi deseo Profano, sagado Y no me importa si está bien o está mal Porque tú eres olvidable en el mar No vivo sin tus ojos que son fuego Y soy adicta a cada paso que das Nos han osagrado este amor desenvenado El delirio ya resbalto De lo que se causa es grave Profano, sagado Este amor, esta muy amor Es eterno y complicado Es perdido y condenado Es así o no de debilidad Cuando no sé qué decir Que si solo debas saber qué hacer con eso y nada más Me convirtió en costumbre No lo intentemos más Ya no mires el pasado Ah, pues no hay ya vuelta atrás Cuando dices Somos la luz Somos el fuego El sonido de las palabras que calan profundo Aún se lo dejamos o no Porque no mal Sí, mi amor Sí, mi amor Tú y yo Ha lanzado su segundo disco Provocación Y está en todas las tiendas del país Y yo creo que le brindamos un espectacular y fuerte aplauso a Jimena por este gran logro Quime, un beso, felicitaciones Este es el disco que puedes adquirir en todo Chile, en todo el país, en las mejores tiendas Quime, ¿cómo se siente ahora? Feliz Feliz Es un trabajo que se ha demorado un poquito en salir Les agradezco a mis fans mágicos y condicionales y pacientes por estar siempre aquí Y esperar tranquilos el disco Segundo disco ya Segundo disco ya Provocación ¿Es como un segundo hijo? Es como un segundo hijo En un par, posible No, es un segundo hijo y precioso Jimena, durante todo este tiempo nosotros hemos visto que tu tema principal Tu tema de inspiración para todas las canciones es el amor Pero a mí me gustaría que tú me contaras ¿Existe otro tema que sea fuente de tu inspiración que no tenga que ver con el amor? Quizás puede ser el desamor o algunas experiencias importantes en la vida Lo que pasa es que yo creo que en la vida todo lo rige el amor Pero el amor de repente tiene sus altos y bajos Algunas infidelidades, alguna rabia, alguna pena Algún desamor también Pero todo tiene que ver con el amor en el mundo Oye Jimena, desde tu corazón ¿A quién le quieres dedicar este disco? ¿A tu familia? ¿A algún hombre importante? La verdad, a mucha gente Bueno, partiendo por mi familia quiero agradecerles profundamente por estar siempre conmigo A mis fans, por supuesto que son una parte importante en este trabajo A la página JimenaVarca.com Que han hecho una labor increíble y desinteresadamente al sello, al canal, a Alex A toda la gente que se me van a pasar a todas estas personas Al coreógrafo, a los bailarines Pero gracias a todos de verdad por acompañarme No solo por trabajar conmigo, sino que por acompañarme emocionalmente también a este proceso Jime, hay un tema que tú cantas a dúo con la Karen Que es como la ratificación de una amistad casi terminada por un hombre ¿Te ha pasado eso o no? Gracias a Dios no Pero ya, pero de verdad, esto no se lo va a dedicar a nadie especial Porque siempre uno tiene a alguien aquí, alguna cosita No, pues a todos, a todos de verdad ¿No lo quiere decir? No, a toda la gente que sería egoísta de educárselo solo a una persona Creo que mucha gente tuvo que ver en esto Entonces no quiero ser egoísta Jime, ¿qué significa para ti grabar un disco? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de grabar un disco Y con todo el éxito a ciertos temas, pero ya que han sonado un montón de lados ¿Qué significa para ti grabar un disco? Creo que es una experiencia maravillosa Y me siento afortunada de poder hacerlo Agradecida cada día, independiente que hay cosas que a uno le cuestan más Cosas que te desaniman El trabajo final es algo que te hace sentir muy bien Jime, yo quiero que junto a nosotros le demos un aplauso espectacular A Jaime Nahum, nuestro coreógrafo, el coreógrafo de Mecano Y por supuesto a cada uno de los bailarines Que en esta tarde demostraron todo su gran talento Acompañando esta espectacular coreografía de Jimena Jime, a mí me gustaría que me contaras ¿Cómo estuvieron los ensayos? ¿Cuánto tiempo de preparación tuviste? Me imagino que debe haber sido un trabajo bastante complicado No es llegar y bailar La verdad es que gracias a Dios Estos bailarines me han acompañado por mucho tiempo Entonces ya tenemos como un fiato Y es muy agradable y rápido trabajar con ellos ¿Y con respecto al vestuario? Al vestuario tengo que agradecerle a Abraham Escalona Que está siempre pendiente de mí Y que entiende las ideas que yo tengo en la cabecita Jime, quiero brindarte un fuerte aplauso De parte de todo el público El elenco Y quiero decirles a todos ustedes Que desde hoy en todo Chile pueden encontrar En todas las disquerías El disco Provocación El segundo disco de Jimena Barca Como ella lo denominaba Un hijo, un hijo maravilloso, original Que ustedes tienen que preferir No a la piratería Les queremos recordar Que también van a poder encontrar Información y fotos espectaculares Porque la sesión que hiciste Es una cosa tremenda Te ves casi como una J.Lo Una Mariah Carey Y para nosotros es súper bueno también Que puedas lanzar tu disco acá en tu casa Yo me siento feliz de poder lanzarlo aquí Muy agradecida Oye Jime Me gustaría que me hablaras un poco Sobre la sesión fotográfica Sí Fue intensa la sesión fotográfica Fue un día completo Desde las 8 de la mañana Hasta las 10 de la noche Y la verdad es que nos complementamos Súper bien Con la gente que estaba haciendo La producción de eso Entendió que era lo que yo quería Fue bien perfecto Fino ¿Cómo te preparas tú para esta sesión? ¿Dejas de tomar agua? ¿O dejas de comer algo? Lamentablemente cuando estoy un poco estresada Me da por comer más chocolate Es una debilidad Es una debilidad absoluta ¿Cierto? Sí Soy un poco viciosa en ese sentido Pero nada Me preparo buscando la ropa Buscando lo que quiero proyectar En el fondo Y full gimnasio Porque yo sé que tú eres una gran deportista Que te encanta hacer gimnasio Sí Pero más que por el cuerpo Porque creo que el deporte es súper bueno Para la mente Para el alma Para todo Exacto Oye Quiero que le demos otro aplauso Bien fuerte A Jimena Barca Y recordarles a todos ustedes Que están en su casa Y que quieren tener estanciado disco Que lo pueden encontrar desde hoy En todas las disquerías de nuestro país Provocación El nuevo disco El segundo disco De Jimena Barca Jime Te felicito Porque sacar un disco Es algo maravilloso Son sentimientos tan importantes Que uno coloca En un CD Que todos ustedes también Tienen que tenerlo Y comprender las emociones de Jimena Chiquillos Con un fuerte aplauso Que le vamos a dar a Jimena Y pedimos que no te separes Y que no te vayas Quiero mostrar En un CD Pueblo Y que no te vayas Y que no te vayas Y que no te vayas Gracias.